En sus batallas, Edith González, edición especial, primera parte. Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. Dios mío, gracias por una nueva oportunidad. Edith González, actriz por vocación, productora por pasión, viajera incansable, mexicana optimista, ciudadana del mundo, esposa enamorada y madre hiperamorosa. Así se autodefinía Edith González, quien el 18 de agosto de 2016 dio a conocer en sus redes sociales un conmovedor mensaje. La estrella internacional anunció que padecía cáncer y desde ese momento se prometió afrontarlo sin miedos, rencores o culpas. De la mano de la ciencia y su fe puesta en la Virgen de Guadalupe, emprendió con valor, optimismo y alegría su batalla más íntima, abrazando con profundo amor lo que ella misma llamó su bestia. La lucha no le era ajena. Su padre le mostró el modelo y herramientas que durante tres años la mantuvieron firme, hasta que el 13 de junio de 2019, plenamente consciente, decidió partir y decir adiós. Edith González Fuentes nació el 10 de diciembre de 1964 en el Estado de México. Fue la segunda hija del matrimonio formado por el contador público Fermín González y Ofelia Fuentes. Fue una impresión muy agradable ver a una hermanita. Después de haber sido varón y de haber tenido más de 10 años, de ser el consentido, de ser el hijo único y después de compartir el techo con una preciosidad. Una mujer que desde los cuatro años empezó a trabajar. Una amiga de mi mamá la vio jugar con sus muñecas y le dijo, tu hija sirve para artista, para actriz. Un día se pusieron de acuerdo, fueron al programa de Siempre en Domingo de Don Raúl. Y ahí había unos buscadores de un niño con ojos azules, con las características de Edith. Entonces la tomaron del público y mi mamá dijo, sí, está bien, que vaya. Ahí ingresó a este maravilloso mundo del espectáculo. Con solo cinco años y un rostro angelical, Edith fue descubierta por el productor y director Antulio Jiménez Pons. Debutó en el televiteatro Cosa Juzgada en 1970. Tras la experiencia, participó en otras novelas como Lucía Sombra, El amor tiene cara de mujer, Los miserables y Los imperdonables. Tenía la capacidad de estar en el presente, pero planeando el evento de fin de año, organizando tal cosa, pero consciente de, o sea, estudiando algo, siempre estudiando algo, leyendo algo, informándose. Su gran proyección artística fue a los 14 años, cuando realizó la telenovela que marcó un parteaguas internacional. Los ricos también lloran. Nos habíamos acostumbrados a verla en primer plano, pero no con fama. Y de repente ver tumultos, queriendo autógrafos, o que alguien con una tijera le trataba de cortar tantito cabello para tener un recuerdo de ella, fue un periodo de adaptación complicado. Durante décadas, Edith guardó silencio sobre el maltrato que vivió en Los ricos también lloran, por parte del director Rafael Banquel. Cada vez que yo entraba a escena, se dedicaba a humillarme. Y eso nunca lo pude hablar hasta 20 años después, de ese tamaño, fue el peso de este hombre en mi vida. Yo entraba y el señor este, todo lo que hacía era decirme, ya ni siquiera lo que estaba mal en persona, en mi persona, sino cosas de verdad muy desagradables al nivel de que una niña de 14 años todo lo que deseaba era que su papá chocara contra el primer árbol que se encontraría en lugar de llegar al foro. El productor me decía, ¿qué tienes, Edith? ¿Qué te están haciendo? Y yo contestaba, nada, con los ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía que el amor propio exige límites, exige saber decir no. Y a los 14 años quedé tatuada en el alma con una palabra, que a lo mejor muchas de ustedes se van a identificar. Me sentía yo fea. Fea. Mi vida transcurrió, no, a partir de los 14 años, yo ya no sentía que yo era merecedora de nada. Sí, Rafael, fue un poquito duro con Edith, como niña y a los 14 años, es impactante. Mi papá era un hombre muy disciplinado. En el momento que se decía acción y en el momento que se empezaba un ensayo, ni siquiera permitido llegar un minuto tarde, no llegar con papel aprendido. Rafael Vanquels nunca supo el impacto que sus acciones provocaron sobre la autoestima y el amor propio de Edith, quien siempre se distinguió por ser rebelde. Y era izquierdosa, me acuerdo perfecto que en alguna ocasión yo me paseaba en telemisa. Entro a su camerino y me llamó poderosamente la atención que había pegado cualquier cantidad de propaganda de estas, de papel chafa, de Cuauhtémoc Cárdenas, ella era izquierdosa, le iba a eso. Y a mí se me hizo muy fácil tomar una foto, escribir una nota y poner un comentario al respecto. Tú no sabes la regañiza que me puso al día siguiente, porque a su vez a ella le puso una regañiza, el señor Emilio Azcárraga, el señor Emilio Azcárraga, Milmo, era priista. Tuvieron que entrar a limpiar su camerino, pues estaban muy pegadas las estampillas, en fin. Pero me quedaba claro a mí que era una mujer que tenía una postura política, que tenía una postura ideológica. Un monólogo en el famoso programa Hoy Mismo la hizo lograr con solo 17 años su primer protagónico de telenovela, que marcó un fenómeno de audiencia en China, Bianca Vidal. A los 17 años Edith González se había convertido en la número uno que habían hecho telenovelas en Bianca Vidal se veía en China. Ver que Edith estaba triunfando en China fue fantástico. Ahora es muy fácil tener grandes éxitos en cualquier lugar gracias a las redes sociales. Es que en ese tiempo no y de pronto estábamos catapultados al mundo. Viajan a China invitadas por el ministro chino en aquel entonces y les hacen una cena que les dieron cucarachas, sesos de mono decapitado ahí en ese momento, le volaban la tapa de los sesos, tienen que comer, casi se vomitan, se salieron y casi se van al bote porque era una ofensa a las autoridades chinas. Ellos estaban ofreciéndoles un banquete con lo mejor que podía ofrecer ese país. Pero lograr el protagónico de esta telenovela significó la frustración de sus compañeras. Me hablaba Valentín para una novela nueva y yo le decía, oiga, ¿cuándo me va a dar un protagónico? Todavía no es tiempo. Le decía, todavía no es tiempo. Y al año siguiente otra vez, Bianca Vidal con Edith González, la protagónica, y yo decía, chin, Edith empezó lo rico hasta a mí, Llorán, pero en la segunda parte. Si Edith empezó, después que yo, ¿por qué no me da a mí? Aunque su fama y estrellato nunca la hicieron incumplir sus obligaciones escolares, Edith González no concluyó la preparatoria. Y Edith hizo muchas fotonovelas. En una de ellas no se quitó el uniforme escolar, que la ven las monjas y las directivas de Simón Bolívar, la expulsaron. Sin miramientos, sin miramientos. Ni siquiera le dejaron presentar el examen final para terminar la preparatoria. Y entonces, su familia tomó la decisión que hizo de la actuación su profesión de vida. Si Edith ya desde los cinco años tiene elegida su carrera, y lo hace con un gran entusiasmo, pues que estudie equitación, natación, canto, baile. Comenzó a tomar clases sueltas. Edith se comprometió a ser eficiente en los estudios. Con Bianca Vidal, Edith conoció la gloria artística internacional, pero también vivió su mayor dolor familiar. Su padre enfermó de un agresivo y mortal cáncer de estómago. Le dio mi osarcoma fibroso. ¡Auch! Es uno de los cánceres más agresivos que existen. Y se le dieron tres meses de vida. Le fuimos a decir a mi papá, pues padeces cáncer, dice, háblale al doctor porque quiero saber cuándo empieza mi tratamiento. Edith jamás nos dijo que tenía afecciones de dolor y no veíamos que se quejara. Y eso fue una gran lección y que algún primo lo llegó a ver en el metro. Dice que pescado del tubo, que estaba a punto de desfenecer, pero la casa llegaba entero. Una fortaleza para enfrentar su enfermedad. En el preámbulo de su muerte, Edith combinaba las funciones teatrales con los últimos capítulos de Bianca Vidal. Pidió permiso al productor Valentín Pimstein para ausentarse y acompañar a su padre en sus últimos momentos. Un día, el cáncer reventó. Estaba yo a mitad de la novela, a mitad de la novela, a mitad de la grabación. Yo le decía al productor, por favor, por favor, déjame ir. Este es el último fin de semana de mi padre. Mi padre no rebasa el domingo. Es viernes, mañana hay grabación, sábado. Déjame despedirme de papá, como papá se merece, o como yo también me lo merezco. Y se me dijo que no. En la tarde-noche, fue a verlo. Ya mi papá sí ya estaba casi inconsciente. Ya el cáncer había invadido casi todo su cuerpo. Su padre falleció el 13 de septiembre de 1982, dejando en Edith una profunda huella de valor y entereza ante la muerte que décadas después la haría afrontar la misma enfermedad con una peculiar frase. Mi padre me enseñó lo que ya les dije, su amor por sí mismo, su amor por la vida, su amor por su familia. Y muy importante, a cada problema, una oportunidad. Estoy siguiendo los pasos de mi papá. No me dejé derrotar, no me dejé mentirme. Agarré al toro por los cuernos y dices, desde un principio, cáncer es cáncer. Y hay que tratarlo con esta firmeza. Disciplinada y comprometida en su preparación artística, Edith construyó una carrera que sobrepasó a Erika Buenfil, Victoria Rufo y Laura Flores, actrices de su propia generación. Escuché que había golpes en la recámara de Edith. Dice, es que voy a hacer el papel de una epiléptica y se estaba azotando en el piso. Cuando llegó a hacer la interpretación de una ciega, fue ahí a Poyoacán, al Hospital de la Luz, y a convivir. Y cuando Salón México visitó los grandes salones, Los Ángeles, California, para ver y aprender a moverse. Muy profesional y aparte de los ensayos con los directores, ella ensayaba en casa. La podías ver como mala, la podías ver como buena, o la podías ver como niña. Era una mujer camaleónica, que te lo podía hacer de todo. Le gustaba mucho estudiar, le gustaba mucho superarse. Y entonces, llegó a sus manos una historia clásica que se convirtió en un fenómeno que traspasó fronteras. Corazón salvaje. Corazón salvaje fue un parteaguas para toda la televisión mexicana. Entramos a España, Italia, tumbamos Europa, todo el mundo se moría por nosotros. Ella había hecho el casting para hacer el papel de Ana Colchero, de Aimee, y le habían pedido hacer el de Mónica. Y al final, Ana Colchero es quien se queda con el papel y, bueno, pues ella acepta ser Mónica. Fue una época muy exitosa para ella, pero también muy polémica, porque la enfrentó la prensa y la opinión pública a Ana Colchero. De pronto, el personaje de Ana Colchero era tan fuerte que el de Edith por momentos se veía opacado, porque era muy sutil. Porque siendo una mujer siempre muy delgadita y muy estética, para ella era insufrible los corseros. Mónica catapultó su fama hasta Italia, donde comenzó una peculiar amistad con una fan, que no solo se convirtió en la impulsora de su primer club oficial de admiradores en aquel país, también en su leal confidente. Edith me ha dado la autorización por fundar este club de fans. Edith González, fan club oficial Italia. Somos más de 7000 personas. Yo la llamaba y Edith me decía de llamarla muy temprano, así que muchas veces yo la despertaba. Dari forjó una estrecha amistad con Edith y fue testigo de su gran popularidad en Rumania, país donde se reunieron por primera vez. La televisora la había invitada porque Salomé había tenido un éxito increíble. La llegada de Edith ha paralizado el aeropuerto y en ese mismo momento, cuando llegó Edith, la televisora se transmitía también una reunión muy importante del gobierno de Rumania y Edith tuvo más audiencia de esta reunión tan fundamental por el país. Edith estuvo en un centro comercial encontrando los fans. Estaban más de 2000 personas. Quería tocarla, quería abrazarla. Era una estrella consagradísima en Rusia, en Italia, en España. Detenía el tráfico por las novelas que había hecho. Tuve alguna diferencia con ella, pero era como parte del momento que estaba viviendo. La recuerdo siempre muy profesional, en escena, muy renuente con la prensa, pero siempre amable. Se había enojado conmigo porque yo le había hecho una entrevista. Me hablaba mucho en contra del gobierno. Entonces, cuando ella ve la entrevista publicada, o sea, ya al aire, pues le quitaron la parte donde le tiraba al gobierno. Ella me busca y me reclama. ¿Por qué le quitaste eso? Ella me deja de hablar. La vuelvo a encontrar. Y le agarré yo la mano. Y le dije, Edith, me da mucho gusto verte bien. Y ella cuando me recibe la mano también, muchas gracias, Maguicha. Es un gusto verte. Y con esa nada más, supimos las dos que era, ya dejamos atrás ese pequeño pleito. Muy cautelosa, muy medida en lo que iba a ser. Era una mujer muy brillante. Figura internacional de los melodramas. Edith González afrontó el mayor de sus retos artísticos y personales en un salón de baile en México. Se enamoró, quedó embarazada, provocando su inesperado despido de Televisa. El amor propio ha librado en mí varias batallas. Edith González. En 1997, se estrenó en el Salón Los Ángeles Aventurera, la obra teatral que propició el mayor riesgo artístico para Edith González. Fue su hermano Víctor Manuel, quien la convenció de hacerlo. Desde que eres niña, has estudiado ballet, has estudiado baile moderno, hawaiano. Es tu gran oportunidad, toma el riesgo. Y entonces me dijo, bueno, pues me arriesgo. Pero la realidad, ¿sabe por qué hice Aventurera? Porque nadie más la quería hacer. Se le pasó el libreto a todas las actrices de México y todas dijeron que no. Que en el pastel la única idiota que aceptó fui yo. Esa es la neta, no es lo que dice Carmelita Salinas. Era un explotador de mujeres, de un padrote. Ella nacía de una mujer que se convierte en cabaretera. Acaba de ser una niña buena, de una escuela de mojas, con la idea de una mujer que pasaba a trabajar prácticamente en un prostíbulo. Entonces no tiene nada que ver, era una mujer preparada, era una mujer muy buena. Todos los que actuaban ahí en Aventurera eran muy grandes bailarines. Tenía que demostrar que era mejor que el elenco que tenía de bailarines. Pocos saben que Aventurera resultó para Edith la conquista de su cuerpo. Era salir con unos tipo bikinis, así con lentejuelas. Le enseñaba las piernas, el abdomen, los brazos, todo, todo se le veía. Yo creo que fue el principal miedo de Edith de hacer Aventurera, mostrar el cuerpo. Me inventé Edith González Bonita, pero lo más importante es, me lo creí. Y el que domina la mente, domina todo. Y entonces yo me sentí bonita y esa es la gran conquista de mí a mí misma. Yo reconocí mi cuerpo y ya no solamente me caí bien, ya la veo hasta bonita. Y me gusta esa persona. El teatro estaba lleno, cuatro semanas anticipadas de ventas. Más éxito no se puede, ¿no? Y entonces yo llegaba con los productores que habían aumentado y aumentado los precios de las entradas. Yo decía, y auménteme 100 pesos mensuales, significativos. Nada más como para que yo sepa que yo les significo. Ah, no se puede. Un día dije, ¿sabes qué? ¿Por amor propio? Digo, no, no más hasta aquí. Y renuncié por amor. Exactamente. Carmelita Salinas, evidentemente, se preocupaba mucho. Era su estrella, era su aventurera. Estaba haciendo un éxito en las técnicas. Y que regreso, pero esta vez bajo mis propios términos. Cobrando, como Dios manda. Aventurera trajo también a su vida el amor. Santiago Krill Miranda, abogado, político, con quien por primera vez se convirtió en madre. Habla de ser educados más grandes del país. Ella era muy discreta con su vida personal. Pero de que allá andaba, allá andaba. Se embaraza. Y le da mucho gusto. Me dio la noticia con una ternura. Con esto, completa mi ciclo de mujer. Estoy embarazada. Ni siquiera se me ocurrió preguntarle por el papá. Su cara, su expresión, su deseo, su amor. A mí me lo dijo todo. Vino en el momento adecuado. Una mujer que tenía ya estable su carrera y pues se embaraza. Un embarazo deseado, un embarazo de amor. En la familia la tomamos como propia. Y como tal nos comportamos. Entonces ya no había comentarios. Ella estaba feliz, estaba muy contenta con todo lo que estaba viviendo. Tuvo que librar una batalla muy fuerte con el escándalo. La primera entrevista que ella otorga, de una manera breve, estando ella embarazada. Le hago una entrevista. Ella fue muy prudente. Y nace Constanza. Y nuevamente se le pide una nueva entrevista a Edith González. La vi con su niña, que era preciosa. Era una muñequita. Y Edith también se siguió manteniendo en la postura de nunca jamás revelar ni hablar de la identidad del papá de Constanza. Ella manejó el tema de una manera siempre súper discreta. Y a pesar de que fue una situación mediática, un escándalo. Las especulaciones eran muy duras, porque era buscar quién en realidad era el papá de Constanza. Tenía que decir sin comentarios para no meterse en discusión. Pero mientras los medios de comunicación buscaban afanosamente su confirmación, Edith lo reveló a Dari. Ella sabía que yo era una tumba, porque yo la había ya apoyada, había estado con ella silenciosamente cuando había llegado Constanza. Sabía que podía confiar. Nunca hubiera hecho nada, que nunca hubiera hablado con nadie de esto. Lo que sí sabíamos es que le gustaba rodearse de intelectuales. Era una mujer que se sabía desenvolver en el medio intelectual y en el medio político. Decía, es un político. Ustedes saben que a mí me gustan los políticos. A ella le fascinaba estar en ese medio. Sin embargo, embarazada, Edith fue despedida de Televisa. Cuando anunciaran la llegada de mi bebé, Televisa me despidió. Fue terrible, fue durísimo. Después de tantos años, después de lo que yo sabía, de lo que yo valgo, de lo que yo puedo entregar, estás despedida. O sea, yo llorando así, me fui al centro comercial mexicano a Televisa y me puse a ver todo lo que podían vender para todos los bebés que yo no iba a poder comprarle nunca a mi hija. Y entonces veía eso como una cabana de pilotos de avión. No sé, las madres primerizas lo han visto. Chupones, biberones, almohaditas. Dices, ¿para qué tanta cosa? Ella prácticamente da la conferencia sola y ella anuncia que se va de la telenovela porque está embarazada. Nunca habla de que deja la empresa, de que la están corriendo prácticamente y le están quitando una exclusividad. Esa información surge después. Pero yo lloraba porque mi hijita nunca iba a poder tener aretitos de oro. Ya no me importaba el seguro médico, cosas más trascas. No, aretitos de oro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero uno desarrolla los sentimientos más encontrados en los momentos más difíciles. Y a mí me preocupaban los aretitos de oro. Yo lloraba, lloraba y mi asistente al lado de mí me consolaba y nadie me pelaba en el estúpido centro comercial. Yo lloraba como Magdalena. El artista plástico Oscar Román, y quien por 28 años mantuvo una fraternal amistad con Edith, fue quien organizó su Baby Shawin. Tenieron muchos amigos muy queridos y había mucha prensa también. Estaban como que ansiosos de toda la información. No le preocupaba todo lo que estaba sucediendo, sino realmente disfrutó muchísimo del periodo de gestación de la vida. Edith asumió su maternidad en solitario. Enfrentó en Colombia la prueba de fuego. Y nuevamente, reina de los melodramas, retornó a México donde conoció al amor de su vida. Soy porque me permito ser. Edith González. Doña Bárbara fue la telenovela que marcó en 2008 el primer gran proyecto internacional de Edith González. Por primera vez, trabajó fuera de México y también se separó de su hija. Se la deja de tres años de edad. Cada dos o tres meses, o básicamente se la llevaban a Colombia para que estuviera con ella. Cuando un día regresé, el primer día que la vi a mi hija, que me la trajeron, Constanza no pudo dormir ni pegar el ojo y no se dormía. Y le decía a Edith González, ¿por qué no te duermes? Y la niña le contestó, ¿por qué no quiero que te vayas? Porque si me duermo sé que no vas a estar aquí. Sentía mucho la falta de Constanza. La extrañaba mucho. La escuchaba yo hablar por teléfono con ella. Una mujer sumamente amorosa. Y a partir de ahí, ella dice, nunca más un trabajo alejada de mí. Edith se prometió que nunca la volvería a dejar y a donde quiera que fuera, la llevaría con ella, acompañada también por su familia. Sentía mucha falta de su familia. Ella siempre muy entregada al hermano, a su mamá, a la pequeña. Todos los días hablabas con ellos a través de Skype. Siempre viajaba con su mamá, con su hermano, Víctor Manuel. Cargaba hasta con el mismo asistente, su hija, su sobrina. Con C. y yo, desde que ella nació, a nosotros nos llamaron hermanas. Mi tía siempre se esforzó en que fuera todo igual para las dos. O sea, todo lo que a ella le daba, a mí me daba. De los recuerdos más preciados que tengo son todos los viajes que me hizo acompañarla. Yo era su fotógrafa. Siempre fuimos ella y yo muy unidas. Era una mujer muy brillante con una capacidad humana de amor, de empatía muy fuerte. Y esa condición quedó manifiesta cuando en México se dio a conocer el reconocimiento paterno de Constanza. Fuimos sumamente respetuosos de lo que ella haya negociado o no con Santiago. Cuando ya se dio el registro, pues entonces la realidad cambió y ya conocimos a Santiago. Fue cuando se dio el registro. Un importante político en ese momento, en este país. Alguien mucho más vivo, pues encuentra ese acta de nacimiento cuando le cambian el apellido a Constanza. Ella da a conocer que su papá, que el papá es Santiago Krill. La niña idéntica a Santiago Krill. Santiago sí la había visto. Había algún cumpleaños pasado juntos. Sí, ya había tenido contactos con Santiago. Pero en 2009, Edith retornó a México y se enamoró del hombre que resultó el más grande amor de su vida. El economista Lorenzo Lazo. Nos conocimos en una cena cuando llegó uno de los embajadores de Francia a México. Yo en esa época estaba en mi anterior matrimonio. Llegó Edith acompañado de un amigo mío. Platicó mucho con Concha, mi primera esposa. Eventualmente, Edith, Concha y yo nos veíamos, saludábamos en alguna inauguración de una galería. Cuando muere mi primera esposa, le pedí a un amigo que quisiera dar un pésame, dar las condolencias. Y hablamos. Y fue una conversación muy interesante. Le platiqué la tragedia personal de Enviudar. Y ella me platicó, pues, la época de cómo Constanza y ella habían venido evolucionando en esta época de maternidad distante por Lílida a Colombia. Desde el primer momento le dije, yo estoy buscando construir una familia, rehacer mi vida. Tengo el apoyo de mi hija, tengo el apoyo de toda mi familia. Y si tú estás dispuesta e interesada, pues le damos una oportunidad a la vida de tratarnos. Y ella me dijo, me encantaría. Y muchas razones que íbamos descubriendo de empatía, de intereses, de formas de vida. Cada día nos unían más. Fue Lorenzo y la pidió. Fue todo muy rápido. Se enamoró de él. Fui a platicar con Víctor Manuel y con Ofelia. Quiero que sepan que yo estoy dispuesto a darle el hogar, el respaldo, el nombre limpio, honesto y franco que toda la vida hemos tenido en esta familia. La pareja planeó su boda, pero entonces la vida lo sorprendió con una bendición. Me encuentro a un galanazo, el hombre de mis sueños. Un hombre con toda la barda, un hombre con mayúsculas, un hombre gentil, amoroso, intelectualmente solvente, un hombre de la vieja escuela y que se enamora de mí. Este hombre amorosísimo, gentil, padre, estamos formando por primera vez mi familia ideal, con mi niña, con él, la bebé que estábamos esperando. Mi hermano ya, Constanza va a tener un hermanito, ella estaba ilusionada. Me dio la enorme noticia de que estaba esperando. Retrasamos la boda por esa razón hasta el mes de septiembre. Lamentablemente unos días antes perdí al bebé. Pierdo a mi bebé de seis meses. Eso normalmente no lo hablo, no me gusta mucho hablar de esto, pero decíamos que íbamos a hablar de desafíos y que íbamos a desnudarnos el alma. ¿Y por qué les comparto esto? Porque mi vida no es diferente a la de ustedes. Mi vida es la de cualquiera, llena de desafíos, llena de retos, llena de esperanzas. ¿Y qué aprendo yo con la pérdida de una bebé? Que la vida sigue y que hay que amarla. Un impacto emocional muy fuerte porque la ilusión de los dos de una nueva vida era un proyecto de síntesis personal que nos llenó emocionalmente y nos hizo falta. ¿Sí? Aquí no hay nadie que nos reclame. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas como deben de ser porque tenemos oportunidad de hacerlo. Y le decía yo muy seguido, como parte de nuestra vida, ¿te casas conmigo? Porque me encantaba que me dijera que sí, de manera muy seria, siempre se lo repetía. Y algunas veces me decía yo sí, ¿y tú te casas conmigo otra vez así como estamos? Le dije, por supuesto, como nos venga la música de la vida. Edith me invitó a su boda, recuerdo el día antes de su boda, en la cama de Edith, yo, mi hijo y doña Ofelia, hablando, Edith así, sentada en su cama. Dice, oye, pero ¿cómo es la cosa con tu familia? Y yo, mi familia no hay condiciones. Esta es una relación basada en libertad. Tienes la libertad de casarte conmigo, tienes la libertad de hacer una vida conmigo y tienes la libertad de decirme un día, ya no quiero. ¿No? La única condición que pedimos en esta familia es el hecho de una corona que se usa en esta familia como símbolo. Con esa corona se casó mi mamá, mis hermanos, cuñadas, sobrinos, mi hija, y le dije nada más para que te acuerdes que en esta familia las novias entran como princesas y viven como reina. Y en la boda se veía muy a gusto, la alegría que le daba poder cumplir otro de los grandes objetivos de su vida. Edith tenía un vestido muy simple, se parecía una principesa, radiante, muy feliz de ese momento que se casa con el hombre que ama. El mejor caballero que existe en México, que el amo profundamente. Pero en 2016, Edith se convirtió en Miami en la protagonista de una inesperada demanda y descubrió los primeros síntomas de su enfermedad. La persona más importante de tu vida eres tú, Edith González. Artísticamente, Edith sorprendió a todos cuando comenzó un nuevo ciclo en TV Azteca. Ya está en TV Azteca. ¿Cómo están todos? Qué honor volver aquí a la televisión azteca. Yo quiero decirles que yo fui niña del Canal 13 cuando dice Los Miserables. Entrar a la televisión azteca para ella fue como un renacer porque se encontró con gente con la cual ella había estado en sus inicios, digamos. Gente de teatro, directores de cámara increíbles, directores de escena. Entonces ella decía, guau, lo que me faltó en Televisa un poco. En TV Azteca, Edith se reencontró con grandes actores y pudo proyectar su capacidad y madurez histriónica. Protagonizando junto con Mauricio Islas, Cielo Rojo, telenovela que se convirtió en una de las más vendidas a nivel internacional. Ella quería estar en un lugar donde la valoraran y donde le dieran la oportunidad de hacer cosas diferentes. Y Cielo Rojo fue una historia que nos permitió un poco eso. Que hay alguien que... que le da más gusto verte. Bueno, yo... yo los dejo solos para que... para que platiquen. Ahí era donde empezamos a arreglar, romper un poco el esquema de la novela clásica. Iba encaminándose a hacer... a querer proyectar más... ya no me importa hacer una niña bonita, una cara bonita. Es una mujer que siempre se reinventaba. Siempre, en la búsqueda de proyectos que la desafiaran. En 2013, Edith sorprendió al público al personificar a una víctima de violencia de género. Suelta. Acéptalo. 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 Te fascina, ¿verdad? ¿Quieres que volvamos a jugar como anoche? ¿Hago que soy Alejandro? ¿Te estás acostumbrándome? ¡Muélemelo! ¡Muélemelo! En verdad sufría lo que estaba pasando en ese momento. A través de todos los diálogos y las cosas. No había apuntador, no había nada. O sea, la hicieron tan vivencial que tú se las creías. En 2016, Edith González emprendió un nuevo reto actoral al protagonizar en la cadena Telemundo, la serie Eva la Trailera, personaje y concepto similar al creado por la mexicana Rosa Gloria Chagoyán. Su talento, ¿no? Para ver más allá y tratar de buscarle otro significado a las escenas, a las cosas, a las formas de hacerlo. En Eva la Trailera era sorprendente. Rosa Gloria Chagoyán y su esposo, el productor Rolando Fernández, entablaron en Estados Unidos una demanda conjunta en contra de Telemundo, la escritora Valentina Párraga y Edith González por plagio de identidad. De repente dicen que en otro lado van a hacer la Trailera a otras personas. Tenemos una cosa que se llama personaje de caracterización humana, eso es un registro, nadie puede ser Lola la Trailera. La demanda colocó a Edith en medio de una confrontación mediática con Rosa Gloria Chagoyán. Edith y yo nunca hablamos, nunca. Una vez en un evento a mí me dijeron, este, ella va a manejar los trailers y yo dije, qué bárbara, qué difícil, no saben lo que se meten. Edith era una persona que no se enredaba en los problemas y se redireccionó a la casa productora, que era Telemundo. A principios de 2019, Rosa Gloria pidió a sus abogados deslindar a Edith González de la demanda, argumentando que solo era la intérprete del personaje. Sin embargo, fue imposible, ya que la querella era conjunta. Edith terminó la serie y se dedicó a pasear con su hija. Y justo al volver de un día de juegos, presentó los primeros síntomas del cáncer. En sus batallas. Edith González, edición especial. Primera parte. Edith González, edición especial.